Bueno amigos hoy les traigo como resetear a un zoom Kovec Como ven tiene patrón el cual se les ha olvidado Lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo Lo primero lo apagamos y ya que vibre presionamos volumen arriba y botón de encendido al mismo tiempo Como ven ya aparece este menú, nos desplazamos con la tecla de volumen arriba hacia el recovery Y seleccionamos con volumen abajo Vamos a esperar a que cargue el menú Y estando aquí presionamos botón de encendido y volumen arriba Nos desplazamos con volumen abajo Y seleccionamos con botón de encendido Volvemos a desplazar con volumen abajo a factor de reset Y seleccionamos con botón de encendido Esperamos que se formatee y le damos en la primera opción Y esperamos a que encienda el dispositivo Esto sirve para eliminar patrón, modo contraseña o que el teléfono esté lento Espero que les haya servido el video Comenten, suscríbanse, dejen un like Y gracias